Mateo 7.1.5 ¿Con qué cara le dices a tu hermano, déjame quitarte la paja que llevas en el ojo, cuando tú llevas una viga en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga que tienes en el ojo, y luego podrás ver bien. Palabra de Dios En pocas décimas de segundo, las personas nos creamos una imagen de los demás. A partir de ahí, ya juzgamos si es buena o mala, y automáticamente la rotulamos, y lo que es peor, lo propagamos, causando mucho daño a su imagen, atentando contra su dignidad. Jesús llama hipócritas a quienes hacemos esto, y nos invita a quitarnos la viga del ojo que impide ver la belleza interior del otro, donde está la imagen de Dios. Juzgar a una persona no define quién es ella, define quién eres tú. No juzgar. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.